No, a mí nunca me han asustado. No sé, hay gente, compañeros que dicen que lo asustaron, que les golpearon, que oían voces, cosas, pero a mí realmente nunca me han asustado, nunca. Y yo he vivido toda la vida, he estado entre los muertos, pero a mí nunca, no tengo una anécdota para contar que diga, uy, me asustaron en tal caso, no, nunca. Toda la vida he estado metido en este cuento, pero de transporte, transporte, más o menos 12 años transportando cada vez. Yo me inicié, mi papá tuvo funeraria y yo soy nacido, soy de cuna en este negocio de los muertos, de la fabricación de los ataúdes. Entonces vine al cuento por mi papá, yo nací en una funeraria y vine fabricando cofres y luego me metí de lleno a la funeraria. Pues yo inicié desde niño en el tema, como desde, pongale, 14 años yo ya trabajaba, hacía ataúdes, ya iba y acompañaba a mi papá a recuerdo de muertos, a mirar cómo los arreglaban, entonces más o menos llevo, por decir algo, 40 años en este negocio. Pues digamos que difícil acostumbrarse uno, lo más difícil que me ha dado a mí es los olores de los muertos. Hay olores muy fétidos, olores extraños que uno ni comprende que realmente es un olor de esos, que uno no aguanta, son los más difíciles los olores. Bueno, el proceso, digamos que el protocolo es, lo llaman a uno de X funeraria, se va a uno de hospital X, va uno y lo retira en el hospital, en la morgue del hospital, lo subimos a la camilla, a la carroza y de ahí lo llevamos al laboratorio, que es donde preservan los cuerpos. Y luego de ahí, ya cuando está arreglado en el cofre, arrancamos para sala de velación. Y el otro proceso es de sala de velación al cementerio, destino final. Ahí termina, digamos, que el traslado. Digamos que cuando ya están los papeles listos, que es certificado de función, boleta de salida del hospital o si es en su efecto medicina legal, entonces allá nos dan unos papeles, que es una orden de entrega que da fiscalía y ya con esos papeles entra uno y recoge el cuerpo. No es, digamos, tan complicado. Hay veces demorado mientras no hayan esos documentos que estén listos, que estén al día. Hay cuatro carros. ¿Y trabajan todos en Bogotá? Sí, todos en Bogotá, pero con destinos diferentes, ¿no? Digamos que la costa, ellos han... Hoy en día llevamos muchos para Cucutá, muchos venezolanos, sale mucho trabajo para Cucutá. Aquí en Bogotá más o menos, más o menos el promedio de muertos es de 120 muertos diarios. Entonces hay veces, digamos, que como hay tanto proveedor y tanta funeraria, entonces digamos que puedo hacer dos en el día, hay veces uno, hay veces tres, hay veces ninguno, porque hay veces pasan tres, cuatro días donde no lo llaman a uno para nada, pero el movimiento más o menos en el mes es de trasladar más o menos unos 40 cuerpos mensuales a toda parte del país, Bogotá y toda parte del país. Pues digamos que el costo depende de la distancia, ¿no? Digamos que si falleció en Bogotá íbamos a ir hasta Maicao, que es la otra frontera con Venezuela. Entonces en promedio un traslado de Bogotá a Maicao, lo que es el solo traslado, no me refiero a todo el costo de todo el servicio funerario, sino al solo traslado, está más o menos en 2 millones 400 el solo traslado de Bogotá a Maicao. Aquí dentro de la ciudad más o menos manejamos un promedio de 80 mil pesos por traslado, porque es retirarlo de clínica y llevarlo al laboratorio, ahí es esa tarifa. Digamos que por los horarios, digamos me toca uno de 10 y otro de 12, no alcanzo a hacer los dos, pero digamos que donde hay harto trabajo, he hecho más o menos 6 en un día. Cuando estaba muy trajinado, pues no, a mí nunca me han asustado. No sé, hay gente, compañeros que dicen que lo asustaron, que les golpearon, que oían voces, cosas, pero a mí realmente nunca me han asustado, nunca. Y yo he vivido toda la vida, he estado entre los muertos, pero a mí nunca, no tengo una anécdota para contar que diga, uy, me asustaron en tal caso, no, nunca. Sabemos que yo soy proveedor de las funerarias, yo tengo mucha clientela fuera de Bogotá, a mí me llaman del Llano, del Tolima, del Cauca, bueno, de toda parte del país, entonces me llaman por decir algo, ellos tienen sus afiliados, se les muere un afiliado en Bogotá, pero resulta que esa funeraria funciona en Cúcuta. Entonces el funerario de Cúcuta me llama y me dice, Carlos, por favor recóndame un cuerpo que está en Bogotá en tal clínica, me lo arregla, lo preservan, que preservar es pues hacerle la tanactopraxia, ¿no? Y me lo trae para Cúcuta o va para X parte, entonces funciona así, yo soy proveedor de ellos, entonces a donde me digan que vaya yo voy, traslado el cuerpo hasta donde toque. Sí, claro, sí, yo trabajo con muchas funerarias, varias. ¿Cuántas más? Más o menos unas 25 funerarias trabajo, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. No solo en Bogotá, sino a nivel nacional.